Periodismo Investigativo Periodismo Periodismo La Boudin porque se le había caído La venda de los ojos El ejemplo de este artista Me hizo dar cuenta del enorme significado Que puede tener la pintura No ya como un trabajo comercial Monet estaba vendiendo cuadros Para convertirse en un pintor comercial Y resolvió hacer pintura Por la propia pintura Monet fue llamado a filas En el año de 1870 Recuerden que es la guerra franco-prusiana que perdió finalmente Napoleón III, le costó el imperio a Napoleón III, pero para no ser enlistado en las tropas viajó a Londres, a la Gran Bretaña. Ahí estuvo también con Pizarro, de origen evidentemente español, pero se escribe con S, no con Z, como el conquistador nuestro. Este Pizarro estuvo también en Londres con Claude Monet, estuvieron pintando activamente, dejaron cuadros importantes. Desde allá hicieron contacto con un expositor en Francia que empezó a comprarles cuadros a unos precios que no eran de usanza entonces. Pero vino la desgracia de Monet cuando regresó de la Gran Bretaña y pasó hambre, hambre física. Su mujer, llamada Camille, que había sido durante un tiempo su amante, estaba embarazada, le dio un primer hijo, y Monet no sabía qué hacer. Lo iban a embargar y fue tal su desesperación que quemó alrededor de 200 cuadros suyos con tal de que los acreedores no lo embargaran. ¿Cuánto se perdió ahí? ¿Cuánto se perdió para la humanidad y cuánto se perdió en dinero? Porque un cuadro de Monet vale hoy decenas de millones de dólares. Regresó pues Monet a Francia y resolvieron dedicarse a la pintura de exteriores. Allá en Londres habían dejado contactos y estuvieron cerca de los dos grandes pintores ingleses de su tiempo, de Turner y Constable, que también estaban dejando cuadros que parecen impresionistas. Monet pues, les decía, regresa a Francia, se hace contacto con el comerciante Paul Durand-Ruel, que le compra bien los cuadros, pero finalmente se muere y vuelve a quedar Monet en la desesperación, en el abandono. ¿Qué va a hacer Claude Monet? Su vida es terrible y empieza a ser impresionismo, impresionismo puro. Y después de la muerte de su primera mujer, se causa, se casa por segunda vez con una mujer muy práctica, que es habilidosa para la costura, pero sobre todo para los negocios. Así que empieza a vender cuadros y a venderlo bien, y los últimos años de la vida de Monet son años de una gran fama, todos le siguen, sus cuadros tienen valor, y empieza a pintar impresionismo. Inclusive, escribe, pinta un cuadro que se llamará La Impresión, y ese cuadro se vuelve de una fama inmensa. Había sido antes rechazado por la crítica, por la ortodoxia francesa, pero al final de sus años fue seguido, adorado por todos. Sus cuadros, especialmente sus cuadros de flores, los nenúfares de Monet, y de flores y de árboles en general, los cuadros de Monet son de una importancia decisiva dentro del concierto impresionista. Su triunfo de los últimos 20 años, ya a comienzos del siglo XX, recibe regalos, Monet le manda regalos a la Academia Francesa, la Galería Nacional de Londres tiene cuadros suyos, Es decir, que murió rico, murió lleno de fama, cuando vivió en la desesperación, mandándoles ablazos a sus amigos para que le regalaran cuatro francos con los cuales pudiera sobrevivir, comer de alguna manera. Esa fue la vida contradictoria, extraña, de uno de los grandes pintores impresionistas que tuvo Francia, Claude Monet, insistimos, no confundirlo con Manet. Y esta pues es una lección de cultura que teníamos con ustedes gracias a la Universidad La Gran Colombia.